Música Realmente una noche importante para nosotros porque contamos con nuestros clientes amigos desde hace muchos años, al cual invitamos a una carta muy especial una carta especial porque hemos traído cuatro de los mejores vinos italianos obviamente acompañados de, creo que el mejor que puede explicar estos vinos que es Donato Lanatti, un gran consultor italiano e internacional y bueno, coordinando un poco esto con Enrique para que sea la antesala de lo que es vinos de cordillera coincidimos en que sería un gran evento ya que Enrique cumple los 10 años de vinos de cordillera y dijimos bueno, que mejor de cerrarlo o iniciarlo con una degustación de este tipo y bueno, luego vendrá la degustación de vinos de cordillera que siempre es un éxito y este año lo tenemos aquí en Mendoza La nuestra compañía es en Argentina porque ha comenzado 20 años hace a creer en Sudamerica después del Brasile es venido a Argentina porque era un país, innanzitudo, muy cercano culturalmente al país visto que muchos argentinos provengan y son aquí por la inmigración que hay en años y después porque creíamos que fuera un país donde vale la pena invertir y estamos entusiasmados y contentos de este investimiento porque estamos viendo grandes resultados. La empresa que tenemos en Argentina es la segunda empresa después de la Italia como importancia de fatturación para el grupo AEB. Además de proveer nutrientes, taninos, enzimas, levaduras, goma arábica, maquinaria, la idea es el servicio, el servicio al cliente, el acompañamiento, el saber que si tienen un problema o necesitan una ayuda, la AEB siempre está brindando no solo productos sino servicios. Cada empresa vive por el hecho que el consumidor compra el suyo vino, el suyo producto y mantiene toda la filiera, todas las personas que trabajan por esa empresa. La empresa se ha un utile, riesce a reinvestir, a ingrandirse, a diventarse más importante, a hacer más importante el país. Entonces el consumidor que compra la bottle en cualquier parte del mundo debe ser contento. Es la primera condición que se necesita hacer cuando se hace un vino, cuando se hace una bottle y se etiqueta, es que hay que darle placer al consumidor que comprará esta bottle. ¡Gracias!